¿Qué más da si te vas ahora? ¿Qué más da si te vas mañana? ¿Y si te vas, si te vas de buenas? ¿Si te vas, tal vez de mala? ¿Qué más da si te vas todo? Siempre estuve triste y aunque no te fueras Para mí, para mí te fuiste Pues ya no, ya no te quiero ¿Pero qué más da? ¿Pero qué más da? Y aunque no te fueras Nunca fuiste mía Y quedé tan solo Que te di la cuenta De mi larga espera ¿Qué más da si te vas, tal vez de mala? ¿Qué más da si te vas, tal vez de mala? ¿Qué más da si te vas, tal vez de mala? ¿Qué más da si te vas, tal vez de mala? ¿Qué más da si te vas, tal vez de mala? ¿Qué más da si te vas, tal vez de mala? ¿Qué más da si te vas, tal vez de mala? ¿Qué más da si te vas, tal vez de mala? ¿Qué más da si te vas, tal vez de mala? ¿Por qué más da si vas? Gracias por ver el video.